buen día mis amigos con ustedes Néstor Yaya esta es la previa del prólogo vuelven los prólogos de la vuelta a portugal 2023 es una carrera que tiene la mayoría de equipos son pro continentales no hay muchos world tour en esta carrera entonces vamos a ver de todas formas el listado de participantes para ver qué latinoamericanos hay por ahí en esos equipos entonces el primero que vamos a ver es el equipo gas drive q8 anicolor la mayoría son portugueses está el caja rural donde está jessy pira que se ha proyectado como un gran corredor pero pues no se ha mostrado demasiado esperemos que verlo acá en acción que muestre su garra de escalador también está el equipo kernpharma donde no hay colombianos está el burgos bh donde se encuentra andrés camilo ardila está el euskater euskadi españoles está el global six cycling donde también hay gente de varias nacionalidades está el bike aid el team or albergue está el univers cycling team está el fapel que es un equipo de portugal todos los corredores son portugueses el equipo local entonces pasamos a la siguiente página encontramos al kelly simoldes udo encontramos a adrián bustamante y también encontramos a césar huábitat y la mayoría son en nacionalidad portuguesa el credit bond la aluminio es otro equipo de portugal el tafer oms nacional mortagua también tiene bastantes integrantes de portugal está leonel linares es un corredor venezolano está el baile si casal petro de ruanda y la mayoría españoles está el a ph hotels and resort la vida españoles y portugueses se encuentra el a btf el beta o perdiden también encontramos un colombiano santiago mesa y la mayoría son portugueses está el aviludo lutenao loble costello de varias nacionalidades está por último el radio popular paredes boavista la mayoría son portugueses aunque hay dos españoles como es la guillermo garcía y raúl rota eso es lo que tiene que ver con los equipos que van a participar en esta carrera que inicia el día de mañana luego vamos a ver el perfil que es un prólogo bastante corto 3.6 kilómetros algo pues raro en en un digamos que una contrarreloj individual y demasiado corto entonces las diferencias que van a sacar son muy pocas obviamente los escaladores pues van a sufrir van a perder tiempo y van a estar destacándose los especialistas en contrarreloj así que entonces el prólogo que últimamente han bonito los prólogos que en otras épocas de hace unos unos años no se veían tanto prólogo como se está viendo ahora entonces es un recorrido entre viseu y viseu bastante corto y totalmente plano entonces esto es lo que veremos el día de mañana en el inicio de esta carrera que son diez etapas y la parte más montañosa está de la segunda mitad en adelante así que allá están las posibilidades para los escaladores que pues decir tira esperemos que se destaque ahí entonces como un destacado escalador que vamos a tener en cuenta gracias por su atención y hasta la próxima